Y a lo que me han invitado y nos han invitado a todos es a una aportación que ha habido, creo que voluntaria por parte de familias y gentes de Albalate, que quieren que la Semana Santa no solo esté viva, sino que perviva, nutriéndose de cosas antiguas, cosas modernas y cosas que tienen que ver con la historia, la intrahistoria de cada uno de vosotros desde vuestras familias. Estamos aquí en un acto bonito, entrañable, en el que vemos que nuestra Semana Santa sigue siendo algo completamente vivo, algo completamente vivo que vemos desde la historia. Esta tradición, vamos a ver las distintas aportaciones que nos han hecho este museo de la Semana Santa. Después de llevar dos años sin poder celebrar ningún acto de Semana Santa, este es el primero que podemos celebrar con la donación de estas piezas que la gente de Albalate generosamente ha querido hacer, que son parte de nuestro pasado y también de nuestro futuro. La verdad es que para mí se pone un orgullo y estoy muy a gusto y muy contento de poder estar aquí con todos ustedes. Bueno, pues la verdad es que ya lo he dicho, muy contento, muy orgulloso, emocionado de que después de dos años los amigos de Albalate me invitaron a este acto de donación de elementos museísticos al Museo de la Semana Santa y entonces me ha resultado súper emocionante y súper contento porque es la primera vez que como presidente de la ruta estoy en un acto así. Y sobre todo por el ambiente que hay, está lleno de albalatinos y albalatinas que quieren venir a ver su museo y eso yo creo, y lo he dicho, que denota que yo creo que la gente queremos vivir la Semana Santa y queremos vivir la Semana Santa como las de antes, como poco, y eso es muy emocionante. Pues se ha donado por parte de la familia del Río, de Manuel y de Miguel del Río, este bombo gigante que tenemos a nuestra espalda. Es un bombo que tiene 200 kilos de peso y que tiene un gran diámetro y que ellos lo han querido donar también generosamente para que forme parte también de nuestra tradición. La idea de mi familia de este bombo fue simplemente que creíamos que albalatina quería un bombo y nos pusimos manos a la obra y mi familia decidimos contactar con un artesano que tenía experiencia en hacerlo y aquí está. Pues yo llamé al artesano en febrero del 2021 y en agosto del 2021 teníamos el bombón albalaté, porque para qué lo hemos tenido en secreto hasta ahora. Ha habido otras donaciones, pues por ejemplo unas mascarillas que hizo Silvia Catalán en el año 2020 que no se pudo celebrar por primera vez nuestra Semana Santa y que pasarán a ser recuerdo precisamente de estos dos años haciagos que no hemos podido reunirnos, juntarnos. Además de estas mascarillas ha habido varias piezas de alabastro, una de ellas donada por Ricardo Arnas, el cual es un nazareno. Hay también una pieza de alabastro donada por Mariano Pastor, que fue uno de los participantes del Simposio Internacional del Alabastro de este año. Fue el primer y único participante que ha habido albalatino. Tenemos también una donación de Francisco Pina, que es el bombo y la túnica y el tercerol que se usaron como modelo para poder hacer la escultura del monumento al bombo que hay expuesto. Y también tenemos una serie de documentos antiguos y de fotografías también antiguas que atestiguan que el origen de la Semana Santa y de los tambores en albalate del arzobispo es más antigua de la que los documentos que teníamos hasta el momento demuestran. Hay fotografías en las cuales se dice que ya en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, había tradición en albalate de tocar el tambor y el bombo. Gracias. 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 Gracias.